Épicas batallas de rap de Argentina Guido Cazas Contra Mareleyn Les presento a la cáscara de la televisión Es una pequeña gallina como la que interpreto Estás obsesionado, sos adicto a tu trabajo Recomiendo los 8 escalones a los 12 pasos Te deberías llamar audición con tantos problemas Deja de gritar tanto, no me hagas otra escena Estás en medio de tanta polémica en el bar Pasaste lector para Polka H y Genera Suar Miren, acá tenemos otro raro apellido Es buen, es buen, pero esto no está permitido Ya les dije que ni hay gente que no pueda pronunciar ¡Ey! Bueno, sí, mejor te llamo Marley ¿No te parece? Te genera un poco de confusión Te busco en Google y termino escuchando a Bob No te tenés y eso que sos payaso del circo Por favor, no puedes ir a otro mundo y llevarte a Mirko Esta batalla es verdad, está todo o nada Pero lo que das no es suficiente para otra temporada Profesos de alta comedia, pero te corrijo ¿Vos apareciste en casados con hijos? ¿Vos sos mejor? ¿Te parece? Estás debajo de mí como cada uno de los Rickins el 13 Dentro de estudios desde hace tanto tiempo Admitilo, Guido, ya te estás quedando viejo Que te reemplace hasta real en gran hermano Da tus apariciones cada vez más mermando más ¿No vieron que dijo? Cuidado con el 13 Mirá que reperdés y digo Pásame la rep y habrá algo positivo Por respeto de tu persona Que es que siempre tuviste muy pero muy buena onda Que transformas chiquesosos en divertidos Aunque nunca te acusaron de abuso sexual en menor ¿Quién caña? ¿Quién sigue? Vos decime Ípicas batallas de rap de Argentina ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete!